Son 674 lotes, nunca habíamos tenido una subasta, para que ustedes tengan idea, una subasta amplia, estamos hablando de 300 lotes y ahorita estamos presentando el doble de lo que usualmente hemos presentado como una subasta amplia, que son 674 lotes, por eso lo vamos a hacer en dos días, lo hacemos el próximo sábado 14 y el domingo 15, en lo que ya conocen como el lugar donde usualmente se hacen, que es el Centro Cultural Los Pinos, por lo que representa o lo que representaba en las anteriores administraciones. Bueno, tenemos nueve aeronaves, la más cara son alrededor de 19 millones, tenemos esta que es un Learjet, este Learjet permite viajes de aproximadamente 10, 11 horas, cuesta 19 millones, también tenemos unos Gold Stream, los Gold Stream tienen un poco menor valor y tenemos los Cessna, que son obviamente de menor valor en su precio. Ahí están los vehículos, dos McLaren, dos Ferrari, un Aston Martin, un Lamborghini. Ahorita les presentamos un pequeño video, les presentamos las fotos para que tengan mayor referencia. El rango de vehículos va aproximadamente de 560 mil a tres millones y medio, más o menos la suma es alrededor de 20 millones por estos vehículos, ahorita les presentamos las fotografías. Adicionalmente, viene una serie de joyas, de residencias que ya vamos a sacar, que ya habíamos anunciado anteriormente subastas, pero que ahorita ya tienen un descuento, tienen un precio menor y representan una buena oportunidad para la ciudadanía. Si fueran tan amables. Aquí presentamos la primera aeronave, ahí la pueden ver, el precio de salida alrededor de casi 12 millones de pesos, esto es un Gold Stream Commander para vuelos de alrededor de dos a tres horas, seis pasajeros, dos pilotos, si fueran tan gentiles. Este es el más caro que tenemos, alrededor de 19 millones de pesos. Este vehículo, perdón, aeronave, que es un Lirgit, este lo pueden utilizar para viajes que son alrededor de 10 a 11 horas, se puede utilizar para ambulancias.